Buenos días amigos, este retrato está pintado a grafito y a pastel. Tenemos aquí una hermosa familia. Esta mujer tan guapa es la madre, el padre y los tres hijos. Nos veremos un poquito más de cerca. El chico, la mamá, el papá, el peque de la familia y la hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!